¡Hola! ¿Cómo estáis, florecillas de primavera? Ya llevamos mucho tiempo haciendo manualidades, así que he pensado que era una buena idea empezar hoy ya con cositas de comer. Hoy os traigo varias ideas para hacer fresas con chocolate, porque a pesar de que ya os he dicho alguna vez que me cuesta mucho comer fruta, las fresas me encantan. Además, las fresas son buenísimas. Ayudan a eliminar toxinas, que no os engañe, que es por el chocolate. Combaten las arrugas. Lo que quiere es una excusa para ponerse tibia. Ayudan a mantener los niveles de azúcar. Bueno, igual si las bañas en chocolate, ¿no? Tienen muchísimas vitaminas C. Si es por la vitamina C, también podéis comer naranja y no bañarlas en 2 kilos de chocolate. Son buenas para nuestra memoria a largo plazo. Bueno, eso de la buena memoria no suena mal del todo, porque el chocolate retrasa el envejecimiento, así que si vamos a vivir 100 años nos haría falta tener buena memoria. Una taza de fresas tiene solo 25 calorías. Bueno, vamos directamente a ver cómo se hace. ¡Al lío! Para hacer esta idea vamos a necesitar fresa, chocolate negro para fundir, chocolate blanco y palillos. En primer lugar vamos a coger los chocolates y los vamos a fundir en el microondas a potencia media con mucho cuidado para que no se nos queme. Yo os recomiendo que los vayáis calentando y los vayáis moviendo poco a poco hasta que tengáis esta textura. Vamos a lavar las fresas y a secarlas muy bien. Ahora vamos a meter una de sus caras en chocolate blanco. Le clavamos un palillo y yo la voy a clavar para dejarla secar de esta manera. Si podéis meterla en el frigorífico, el chocolate tardará muchísimo menos en endurecer. Cuando estén duras vamos a coger un poco de chocolate negro y vamos a hacer una V de esta manera. Esto va a simular el traje de una chaqueta. Y la parte blanca será la camisa. Cubrimos bien por todas partes. Ahora mismo la estamos viendo al revés. Y cuando haya endurecido vamos a dibujar con un palillo dos triángulos que serán la pajarita y tres puntos que serán los botones. Seguimos viendo la fresa al revés. Del derecho queda una cosa así. Cuando hayan enfriado por completo les quitamos los palillos y peinamos un poquito las hojas de la parte de arriba. ¡Listo! Esta idea me parece muy elegante y muy divertida como postre de una cena así un poco más especial. Servíla en alguna bandejita de cristal y eso le dará un toque muy sofisticado. Para la segunda idea lo que vamos a hacer es cortar la parte de arriba de una fresa. Y a continuación las vamos a cortar por la mitad. De la manera más exacta que podamos. Por último vamos a poner las dos mitades juntas y las vamos a atravesar con un palillo. Si vuestras fresas son muy grandes podéis usar palos de brocheta en vez de palillos de los dientes. Ahora vamos a preparar una bandejara que el chocolate que caiga cuando se enfríe podamos recuperarlo. Colocamos con cuidado nuestras fresas. Y vamos a bañar esta cara con chocolate. Cuando lo tengamos listo lo metemos en la nevera un par de minutos para que se enfríe. A continuación las damos la vuelta y las quitamos al palillo. Tenéis que aseguraros de secar muy bien todas las caras de las fresas para que el chocolate agarre bien y no se parta. En la parte de arriba es importante cubrir todas las esquinas para que quede perfecto, como un bombón relleno de fresa. Lo volvamos a meter en el frigorífico y ¡horror! Mi fresa se ha roto porque no la había secado bien. Ya que están frías las paso a otro plato y si queréis podéis decorarlas poniéndole chocolate de otro color, puntitos o incluso antes de que el chocolate endurezca podéis echarle fideillos de colores. Y este es el aspecto que tienen por dentro cuando le dais un bocado. A mí me encantan y me parecen muy románticas. Para la última idea voy a usar fresas de varios tamaños. Y lo que voy a hacer es simplemente mojarlas de chocolate por todas partes. Y antes de que el chocolate endurezca les voy a poner virutas de colores. Podéis probar varias combinaciones. Ponerle una capa de chocolate blanco y otra de chocolate negro. Ponerle hilos de un color y de otro. Y jugando con las colores del chocolate y añadiendole virutas de los sabores que más os gusten. Esta idea, a pesar de ser la más fácil, es mi favorita. Cuando estén frías las vamos a pasar a un molde de magdalena. Como si fuesen bombones. Me parece una idea súper divertida. Y si la colocáis en una cajita podéis regalársela a alguien que queráis en un día especial. Realmente esta idea me encanta. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica porque realmente está buenísimo. Me parece que es una idea muy buena para hacer una cena un poco más especial o para regalársela a alguien que queramos. Y bueno, vale, puede que sí que sea un poco de excusa para ponerme tibia chocolate. Pero oye, mejor comer fresas con chocolate que pan con chocolate. O chocolate con chocolate. Si no estás suscrito no te preocupes, pincha en este botón y conviértete en una florecilla de primavera. Bueno, en lo de suscribirse sí lleva razón. Para una cosa que dice esta que está bien dicha vamos a hacerle un poco de caso. Ya sabéis que tengo Facebook, que tengo Twitter y que tengo Instagram. Y si hacéis las fresas podéis enseñármelas por cualquiera de esas redes sociales. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. ¡Chao! Grabar los vídeos para el canal siempre me pongo colonia. Me encanta. Es mi idea favorita de todas.